Y aquí venimos de nuevo Un grupo pendiente de Carbosa Nola Karabin es oreja Que le quiero contarles algo La historia del Rey Alexis Un chapito, cuatro cascos En el estado de Texas Le iba aliendo al contrado Ganó su primer carrera Empezó con pie derecho Después perdió dos seguidas Le tenía el peatro atrañero Y de ahí para adelante No más llegaba en primero Campeón de ocho coronas Que han logrado conquistarlas No existe quien se iguale En la Unión Americana Contra rivales muy fuertes No le importaban las garras Ahí le dan corridazo con Palán Con Pachalucas, Mauro, Víctor y Chato Pura cuadra tres amigos viejo Se ha llegado una carrera Era hora de enfrentarse En contra del más buscador Este era uno de los grandes A la Leliz y al Chato de la Unión Americana A la Leliz y al Chalucas Prometirla a la Pofarre Se presentan los caballos Se presentan los caballos Las apuestas muy parejas Mucha gente, André y Alexis El favorito de Texas Y otros alba buscado Esperando a todas las puertas Con el primer resultado No quedarían conformes El primer en nuestro terreno La Leliz y a la Leliz y se lo tome La segunda fue ni al suyo Ni le miro los talones Ahí le va el salvazo Pa' compisar de la costa El encargado de la cuidad Puro de remosillos Sanora viejo A ese diamante negro Se lo llevó con un blanco A ese de las tres amigos No han podido derrotarlo Será por su buena cuidad No está muy bueno el caballo En la de 300 yardas Seis de las mejores cuadras De los Estados Unidos Champions de Champions jugaban Pero cual fue la sorpresa Rey Alexis las ganaba Faltan algunas victorias Que no están entre los versos Pues que no sean importantes Y que las menos preciemos Pero si les cuento todas Aquí nos amanecemos Ya se despiden los ojos y En la de 300 kW Los amigos están en el centro de la ciudad de la ciudad de mi ¡Choncho! ¡Choncho! Pero voy a repetirlo De un pintor en cablanca De personas muy humildes Pero le gusta el ambiente Y vive en Santa Matilde Antes de cumplir dos años Empezó a hacer polvadera Metiéndose en los carriles En su casa y lo de fuera Empezó su trayectoria Y fue siguiendo la escuela Por todos muy conocidos Ha corrido en varias tierras Participando en cuartetas En tercias y parejeras Es el gusto de sus dueños Su pasión son las carreras No es fácil ganarse todas Pero se sienten contentos Quieren mucho a su caballo De puro agradecimiento Ahora ya está descansando En su cuadra del desierto Y un saludo a la familia Uribe Y un logrado uno Treinta y cinco compromisos Los que hasta ahorita han tenido En San Luis y Zacatecas Todos han sido atendidos En diferentes distancias Pero han sido complacidos Les ha gustado el deporte Lo han seguido como un vicio Apoyados por su padre Porque lo que siempre quiso Felipe Uribe contento Siempre apoyando a sus hijos Es herencia le dejó Un hombre muy carrerero Muy legal en la jugada Sostenedor y sincero Salome Rodríguez Vega Era el hombre del abuelo Mito ha sido irresponsable No sostienen sus hermanos Y también por su familia No lo dejan de la mano De la Sultana del Norte También lo están apoyando A orillas del altiplano Tierra donde yo nací Allá está toda mi gente Con la que yo conviví Villa de Santo Domingo Del estado de San Luis De carreras elegante Donde se apuesta a dinero Escuchen muy bien mi canto De esto nuevo que les traigo De un humor oscuro y ligero Como en Saman el nombrado Fueron varios los caballos Y a la final si pasaron Uno decía que el otro Carreras de caballos Videos Durango Síguenos en Facebook Youtube E Instagram Y a la final Que el se amarlo Si está a un lado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!